El sábado anterior se realizó en nuestro municipio, en el sector de Cuatro Canchas, la vacunación de equinos contra la encefalitis, programa apoyado por la Secretaría de Fomento y Desarrollo. A esta actividad asistieron varios propietarios de caballos, quienes recibieron con agrado esta iniciativa. Diego Rodríguez, de la Secretaría de Fomento, entregó detalles a Noticias y Opinión. La jornada de hoy es la vacunación de 87 equinos correspondientes al transporte de tracción animal para ser vacunados contra la encefalitis equina. Se pretende generar una estrategia de acercamiento contra este gremio, que durante muchísimo tiempo ha tenido varias inquietudes sobre muchísimos temas, entonces quisimos generar esta primera actividad para ello. Algunos propietarios de equinos manifestaron su concepto sobre esta actividad. Es muy buena porque hacía ratico no se aplicaba, pero eso es muy bueno porque viene un respaldo tanto de la administración o de Secretaría de Salud para nuestras bestias. Es una cosa muy bien que están haciendo, porque eso siempre hace falta de que le ponen que no sale. Claro que uno los inyata, pero hay que irnos que le ayuden a uno a inyatar, le den su broca para el animal. También nos dieron su concepto sobre el proyecto del cambio de los caballos en los vehículos de tracción animal por motocargueros. Pues sí, estamos en ese proyecto del cambio de acabar ya esto, porque esto ya es una ciudad turística, una ciudad muy emprendedora y gracias a Dios pues se están dando las cosas. Se viene el cambio ya ahorita, próximo viene un cambio, una etapa en la que se va a recoger creo que la mitad. Muy bueno porque yo no puedo trabajar con el caballo ya y tampoco tengo que no trabajar, entonces a veces me dan una falta para un carrito de los aves para poner un nieto a trabajar. Por último el funcionario encargado de la Secretaría de Fomento nos explica cómo fue la convocatoria y anuncia nuevas actividades. Se hizo una publicación masiva en los medios, con las comunidades, con la gremiación, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible estuvo muy pendiente de su inscripción y pues esperamos cumplir la meta, pero sí, si dado el caso se necesita seguiremos cumpliendo.